¡Hola, hola a todos! Esto es Happy One, estoy con Flippy28 otra vez, estamos en PC, dándolo todo. Está Flippy con su mago que le está asumiendo de nivel, aquí está. ¡Contro los bomberos! ¡Vamos con todos los bomberos! A ver, Flippy, ¿pa' dónde va? Derecha, vale. Yo, yo, yo te sigo. Vale, vamos allá. Ahora me ha tocado un tiro. Tengo que ir a. Ahora viajo tanto. A ver, los bomberos, esto. A ver, me engañan un poquito hoy. ¡Vámonos! Ya tengo 13, 14, por venir. ¡Oh, qué guapo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Estás en el torreón? ¡Madre mía! ¡Atacan el torreón! Si atacan es... Madre mía Nada, voy a matar aquí a... Pues no sé, salver en el castillo No sé qué hacer Ah, ya no hay nadie No, 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 no ¡Avante patadas! ¡Oh ya, 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 ya! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Mira mi alta ahí! ¡Hala! ¡Hay las palitas altas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos grupos pero sin nadie ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Venía otro! ¡Está rápido! ¡Joder! ¡Me está dando todo al rato! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Va, mira! A ver, ya está. Ya está, ya está, que pasión más rápida. Es que a veces, no batillo. ¿Dónde está Flippi? ¿Es esto en la aire, está ahí? Todo esto. Así tienes que aprender. A ver, puntuaciones. No sé. No sé cómo haberlo quedado, como siempre. Ah, la caja es un poco ñorda. Ahora, pues mola. Mola, pero no es una gran cosa. Nivel más. Jo, nivel 2 para eso. Terce, vale. ¿Y Flippi? ¿Cómo ha quedado? Segunda. Terce y Segunda. Ya copamos podio, como siempre. Nada, espero que os guste. Gracias por estar al otro lado. Y nos vamos con Happy War. ¡Hasta la próxima!